La serie QuickQue estaba muy pensada en que el usuario sea demasiado sencillo poder utilizar la consola La interfaz está muy pensada en que pueda ser como si ustedes estuvieran trabajando como un teléfono celular Entonces en este primer video lo que vamos a hacer es conocer el software de la consola Y como es que está distribuida la consola En este caso del lado izquierdo superior tenemos 20 faders En este caso estoy utilizando el software como si fuera una Quick20 En este caso tengo 20 faders que son autoajustables Esto es que pueden ser fixtures, grupos o queues Esto va a ir dependiendo mucho de la selección donde yo me encuentre Estos fixtures van a servir como fixtures de intensidad Si ustedes observan cada vez que yo subo un fader tengo en control de esa intensidad O también si yo me cambio en este caso a grupos Lo que voy a tener es poder controlar la intensidad de estos grupos O en su defecto si yo me cambio a queues lo que voy a tener son queues sencillos Como pueden ser algún efecto, alguna posición Y en este lado ahorita lo vamos a observar En este lado son 10 faders o son 10 playbacks En las cuales los puedo ocupar como una lista de queues stacks Como un Magic Queue o simplemente como un Master de Grupo En este caso tengo por ejemplo en este Queue un cambio de colores Lo único que voy a hacer es para que ustedes lo vean observando Y en el lado izquierdo les decía que tienen unos Queues sencillos Si yo subo el primero tengo ya una posición con un Gobo Pero va a ir como tal con el color que ya está indicado Igual si yo regreso a mi Queue número 2 o en mi Queue sencillo Son Queues sencillos, Queues sencillo y un Queue sencillo Básicamente nosotros tenemos una opción En las cuales nosotros podemos ir accionando los Queues que nosotros vayamos requiriendo O haciendo combinación entre unos Queues sencillos y una lista de playback También mi ventana principal o en este caso en esta ventana que tengo Es un acomodo en 2D Yo puedo ir acomodando los aparatos como un plot o como una semejanza a un plot Como en este caso van a observar que a lo mejor está bloqueada la ventana Porque al lado izquierdo tengo un candado Si yo lo quito lo que puedo hacer es empezar a modificar la posición de mis luminarias Y al final puedo poner el candado para que ya nadie más pueda como tal modificar O realizar algún movimiento de estas luminarias De mi lado superior tengo mis palettes o tengo como poder ingresar a todos los parámetros O mis 4 parámetros que es intensidad, posición, color y beam En este caso si ustedes observan yo me voy a cambiar el área de fixtures La consola va a tener solamente 20 faders físicos O 20 faders en los cuales va a controlar los primeros 20 fixtures de intensidad Si yo quisiera controlar más de 20 en esta página En el lado de abajo me van a aparecer diferentes páginas De intensidades por capacidad de 20 luminarias También tengo un master, aquí está el master general En este caso de la luminaria que está o de las que están seleccionadas Por ejemplo voy a solamente seleccionar los MK2 Voy a seleccionar a full y ya tengo como tal la intensidad a full Este parpadeo me indica que está activo estos aparatos O estos faders También dentro de esta área por ejemplo si me cambio yo posición Voy a tener los encoders tanto de posición de pan De til O en mi pantalla central voy a tener un área donde cual Tengo un cuadro y yo me puedo mover Sobre esta área, este 2D Y voy a poder modificar o poder mover la posición Para yo poder activar como tal El fan o el pan Simplemente lo dejo activado Y en este caso me puedo mover Por esta barra arriba del fan O en este caso a un costado del til También tengo las palettes De este lado tengo toda la área de las paletas Y tengo como tal mi área de color Que en este caso es un color picker Donde yo puedo ir eligiendo el color que voy teniendo De este lado o toda mi paleta de colores Tengo filtros Lee, Rosco, Apolo Y como tal en cada pestaña donde yo vaya mostrándome En cada pestaña que yo vaya cambiando Voy a tener una pestaña de efectos Que lo sencillo o lo más rápido en esta consola O en este caso en QuickQ Como su nombre lo dice Es ir seleccionando el efecto Y como ustedes observan El efecto va a ir a empezar a aplicarse Tanto en las luminarias En este caso el efecto de color Como en los botones que ven en la parte superior Para esta parte de los efectos Solamente tengo partes Tengo velocidad O tengo también tamaño de este efecto De esta manera yo ya puedo cambiar Estos 3 parámetros De este efecto También tengo un Tap to Time Que puedo cambiar la velocidad de este efecto Simplemente presionándolo más rápido O más lento Y como tal voy a modificar La velocidad de este efecto Para quitar cualquier efecto Que esté como tal integrado Simplemente presiono un nuevo efecto Y en ese momento el efecto va a salir O ya no va a permanecer También en la parte de BIM Lo que voy a tener es En este caso voy a tener el control del iris Tanto Narrow Wide También el control del zoom Narrow o wide Como yo lo estoy utilizando Pero también voy a tener las perillas Tanto de un zoom Como de un focus Iris o strobo Y también algo característico Algo que se está añadiendo En esta consola Es que si yo me voy cambiando Los parámetros de Gobo Voy a poder cambiarme Entre los diferentes Gobos Que va a tener esta rueda Pero también yo al seleccionar un Gobo Y aparte ya tenerlo seleccionado Ya no tengo como tal Las perillas para ir cambiando Entre un rotatorio O un Gobo fijo ¿Esto por qué? Porque en la parte de abajo del Gobo Lo puedo hacer Rotatorio Shaking Index O Fixed Esto es Si yo elijo el rotatorio Voy a girar en esta perilla Y el Gobo como tal Va a empezar a rotar Y yo voy a poder empezar A controlar la velocidad De este rotatorio Si ya no lo quisiera Rotatorio Lo quiero en un Shaking Simplemente cambio La opción a Shaking Y el Gobo se va a cambiar A esa opción Si yo cambio un Index Lo voy a poder como tal Rotar O en un aspecto de Fixed En este caso Lo voy a cambiar a rotatorio Lo voy a cambiar A este Gobo como tal En Open Lo voy a cambiar al Gobo 2 Y de la misma forma Que en el Gobo 1 Puedo ir seleccionando Como yo quiero ir seleccionando El Gobo También tengo como en este caso Cortadoras, Prismas O Frost O en este caso Tengo controles De funciones A lo mejor de macros En especiales Y a su vez también Tengo una ventana de efectos Que yo también Puedo irlo eligiendo Y a su vez Puedo seleccionar Como de nuevo 1FX También en la parte de arriba Tengo una serie de botones Que en este caso Esta de aquí arriba Es una casilla de Home Si yo presiono el Home Voy a regresar de nuevo A mi posición O a mis luminarias En un 2D Este es mi botón de Click Para borrar Todo lo que yo tenga Dentro del programador Y este botón de regresar Si yo presiono regresar Me va a regresar A una ventana Donde yo estaba anteriormente En la parte de arriba Va a tener mi botón De record Que es para grabar paletas Grabar cues Grabar lo que Yo voy a requerir O en este caso Tengo mi botón Mis tres botones Que en los cuales Yo puedo indicarle Que sea un release Mover Renombrar O en este caso O este bote Es enviar todo O borrar todo A donde yo vaya a requerir En esta barra como tal Es mi barra de configuraciones Donde yo puedo elegir Entre Archivos Realizar un patch Ejecutores Salidas O configuraciones Bueno amigos Hasta aquí este video tutorial Recuerden Síganos en todas En nuestras redes sociales Un saludo a todos Y nos vemos pronto